La vida lujosa de Robinson ganó vehículos, joyas, fortunas, propiedades y más Ser muy talentoso en las grandes ligas MLB trae consigo sus beneficios Ya que el talento es muy valorado y sobre todo cuesta muchísimo dinero Estamos hablando de un jugador que ha ganado un sinnúmero de premios Y es el cuarto pelotero dominicano en ganar más dinero en la MLB Ese jugador es nada más y nada menos que Robinson ganó Han aparecido contratos mucho más grandes que el de él Pero realmente todavía no se han culminado Como el de Fernando Tatis y el de Manny Machado Robinson ganó ha sido capaz de generar una gran fortuna Hasta el momento de más de 214 millones de dólares Así como lo oyes Robinson ganó es un pelotero profesional dominicano Que si sabe como llevar una vida extremadamente lujosa Ya que lo vemos en las redes sociales Como disfruta y presume de todos los bienes adquiridos Como autos de alta gama, mansiones, relojes, entre otros lujos más Por lo que hoy te traemos la vida lujosa del pelotero de grandes ligas Robinson ganó Así que ponle mucha atención a este video y por favor suscríbete al canal Para que nos ayudes a seguir creciendo Bueno mi gente Antes de pasar a todos los lujos y la fortuna que posee el pelotero dominicano Primero vamos a ver un poco sobre quién es ¿Pero quién es Robinson ganó? Robinson ganó es José Mercedez, mejor conocido como Robinson ganó Es un pelotero profesional dominicano que se desempeña como segunda base Nació el 22 de octubre de 1982 en San Pedro de Macorís, República Dominicana Por lo que a la fecha tiene 39 años de edad Actualmente Robinson ganó pertenece a la organización de los Bravos de Atlanta E hizo su debut en las grandes ligas en el 2005 Después de pasar 4 años en ligas menores El pelotero dominicano es un 6 veces llamado al estar y ganador del premio bate de plata Ganó también es ganador de 2 guantes de oro Y ha sido elegido como jugador del mes de la liga americana en 2 ocasiones En el 2011 Robinson ganó, ganó el derbi de honrones Además fue miembro del equipo de los Yankees que ganó la serie mundial en el 2009 Y de la selección dominicana que ganó el clásico mundial de béisbol en el 2013 Donde ganó el MVP del torneo Hasta el momento Robinson ganó, se mantiene escribiendo su historia en las grandes ligas MLB Ya que todavía es un jugador activo y puede lograr muchos premios más Aunque con el rendimiento que está teniendo Realmente le queda muy poco en las grandes ligas Pero de cuánto es la fortuna de Robinson ganó? El pelotero dominicano es uno de los mejores segunda base en la MLB Y por eso es uno de los mejores pagados Y ha logrado amasar una gran fortuna de más de 214 millones de dólares Actualmente su patrimonio neto está calculado en 113.5 millones de dólares Una cifra que le alcanza lo suficiente para llevar una vida extremadamente lujosa Junto a su familia y darse todos los lujos que te mostraremos Ahora pasemos a los vehículos de alta gama que posee el pelotero dominicano Robinson ganó, ha demostrado tener una gran pasión por los autos de alta gama Y en su garaje cuenta con muchos de ellos Ya que posee una millonaria colección que todos queremos tener Los cuales te lo mostraremos a continuación El número uno de la lista es una lujosa Lamborghini Urus de color amarillo En la millonaria colección de alta gama que posee el pelotero dominicano Robinson ganó, cuenta con una lujosa Lamborghini Urus del 2018 La cual se la hemos visto en varias ocasiones Este auto de lujo tiene un motor V8 biturbo de 4.0 litros Que genera 650 caballos de potencia Lo que provoca que pase de 0 a 100 km por hora en tan solo 3.6 segundos Además puede llegar a una velocidad de 305 km por hora Cabe mencionar que este vehículo ha causado un gran impacto Desde que salió al mercado Y no es el único auto de lujo que posee el pelotero Este maravilloso vehículo tiene un precio en el mercado Aproximadamente de 300 mil dólares Que equivalen a más de 15.9 millones de pesos dominicanos El número 2 de la lista es un lujoso Ferrari 458 Speeder Revestido en oro Este maravilloso carro es un automóvil super deportivo De dos puertas variante del Ferrari 458 Italia Este lujoso auto en su momento dado Fue la sensación del momento Y cuando Robinson ganó Se paseó por el pueblo de San Pedro de Macorís Todos se quedaron sorprendidos al ver este lujoso carro El auto cuenta con un potente motor V8 de 4.5 litros Con 570 caballos de fuerza 9.000 revoluciones por minuto Con inyección directa de combustible La transmisión es de 7 velocidades Y similar a la Ferrari de la Fórmula 1 Y puede funcionar de forma manual o automática Cuenta con una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora De 3.4 segundos Y su velocidad máxima es de 325 kilómetros por hora Este carro tiene un precio promedio de 273 mil euros Equivalente a más de 16.5 millones de pesos dominicanos El número 3 de la lista es Un lujoso Chevrolet Corvette Grand Sport Este maravilloso carro de 460 caballos de fuerza Fue el premio que obtuvo Robinson ganó Por ser MVP del juego de estrella Además de los aplausos del público Chevrolet es la compañía de automóviles más premiada de los Estados Unidos Y galardonó a ganó con esta poderosa máquina Corvette de 460 caballos Al haber anotado un honrón Una carrera remolcada Y una carrera anotada Este es el primer premio que recibe Robinson ganó Como el jugador más valioso En un juego Todos estrellas Y el tercer jugador de los marineros Deciare que lo recibe Es un hecho que el jugador decidió hacer suyo este deportivo Por el motor V8 de 6.2 litros Productor de 460 caballos de fuerza Y 465 libras pies de torque Esta cifra le permite acelerar De 0 a 100 kilómetros en 3.7 segundos Y cubrir el cuarto de milla En 11.8 segundos A 190 kilómetros por hora Esta máquina tiene un precio De 70 mil dólares Que equivalen a más de 3.7 millones de pesos dominicanos El número 4 de la lista Es una jipeta Run Rover de color azul marino Si pensaste que el pelotero dominicano Solamente contaba con los vehículos de alta gama Que te había mostrado anteriormente Te equivocaste Porque también cuenta con una lujosa jipeta Run Rover azul marino El Run Rover es un todoterreno del segmento F Producido por Land Rover La misma es una marca británica de vehículos todoterreno Predominante con tracción en las cuatro ruedas Propiedad del fabricante multinacional de automóviles Esta maravillosa jipeta La dio a conocer el pelotero En una cuenta de Instagram Colocando la siguiente foto Con el siguiente comentario Nueva incorporación a la familia Dándole de esta forma la bienvenida Y está valorada en 92 mil dólares Que equivalen a más de 8.5 millones de pesos dominicanos Robin Socano Robin, Robin Socano El número 5 de la lista es un lujoso Roy Roy Por si fuese poco el pelotero dominicano También cuenta con un lujoso Roy Roy Del año 2019 de color blanco El cual lo dio a conocer cuando llegó A uno de sus juegos en el estadio Tetelo Vargas Luciendo esta hermosa máquina Como acostumbra ser Este lujoso vehículo también es Otro de los coches con sentido de Robinson Cano Y se lo hemos visto en varias ocasiones Ya que cuando está libre Trata de disfrutarlo al máximo Este auto a través de la historia Ha sido sinónimo de exclusividad Lujo y confort Además se caracteriza por la manera En que logra combinar Su diseño clásico con elementos tecnológicos Sobre todo en su cabina Este vehículo de alta gama Tiene un precio alrededor de 500 mil dólares Que equivalen a 26 millones de pesos dominicanos Impresionante El número 6 de la lista es Una lujosa Chevrolet Suburban El pelotero dominicano A la hora de desplazarse Y cumplir ciertas funciones Que desempeña diario Como pelotero profesional Tiene que tener un vehículo para uso diario Y en esa ocasión Lo hemos visto en una guagua Chevrolet Suburban De color negro Esta guagua Al igual que todos los vehículos De lujos También cuenta con todas las comodidades del mundo Y está valorada Alrededor de 50 a 60 mil dólares El número 7 de la lista Es una minivan explosiva con música Robinson Cano Es muy popular en la República Dominicana Y en toda la MLB Tanto por el deporte Y por la competencia de música Esta minivan Es la más potente del país Ha ganado numerosos concursos de música Y tiene invertido más de 140 mil dólares En esta minivan Impresionante Ahora pasemos a su mansión El ex pelotero dominicano En cuanto a su mansión Ha sido muy reservado Pero se dice que tiene una mansión New York Y le costó Nada más y nada menos Que 30 millones de dólares También tiene una casa En su país natal Son datos que podemos encontrar En las redes Realmente no hay una información certera Que él haya dado Sobre su residencia Dentro de sus obras Podemos mencionar Contribuyó a una escuela En el país En el año 2015 Para poder contribuir A la educación de los niños Es dueño de una planta De tratamiento Dígase Recicladora de plástico Robinson Cano En cuanto a sus joyas Y su prenda Realmente Tiene muchos relojes Y cadenas A su estilo No ha revelado realmente Todas las joyas Y todos los relojes Que posee Pero de seguro Tiene una muy buena cantidad Invertida En joyas Y prendas Bueno mi gente Robinson Cano Si que sabe Como disfrutar Y tener una vida Bastante lujosa Hasta aquí Hemos llegado Con el video de hoy Si te ha gustado La vida lujosa De Robinson Cano No te olvides De darle like Y por favor Suscríbete a mi canal Activar la campanita Y nos vemos En el próximo video Y déjame En los comentarios Si tu crees Que Robinson Cano Ha sido Uno de los mejores Segunda base Que haya pasado Por la MLB Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video